Isaías 14. Babilonia y Lucifer. A. La caída del rey de Babilonia. 1. 1 a 2. Juicio sobre Babilonia significa misericordia para Israel. Porque Jehová tendrá piedad de Jacob y todavía escogerá a Israel y lo hará reposar en su tierra. Y a ellos se unirán extranjeros y se juntarán a la familia de Jacob. Y los tomarán los pueblos y los traerán a su lugar. Y la casa de Israel los poseerá por siervos y criadas en la tierra de Jehová. Y cautivarán a los que los cautivaron y señorearán sobre los que los oprimieron. A. Jehová tendrá piedad de Jacob. Isaías 13. Terminó con la desolación y la oscuridad que vendría sobre Babilonia. Dado que Babilonia era el gran enemigo de Judá, cualquier juicio sobre Babilonia era una expresión de misericordia para Israel. Por lo que Isaías siguió el pronunciamiento del juicio sobre Babilonia con Jehová tendrá piedad de Jacob y todavía escogerá a Israel. Y todavía escogerá a Judá. A veces sentimos que Dios nos eligió, pero que si tuviera que elegir de nuevo, Dios cambiaría su elección. Casi sentimos que Dios está atascado con nosotros ahora y que elegiría de manera diferente si pudiera. Aquí, el Señor les recuerda a sus hijos que aún así nos escogerá y nos volvería a escoger. D. Y lo hará reposar en su tierra, la promesa de restauración a su propia tierra también era importante. Los babilonios habían exiliado por la fuerza a la mayor parte de la población de Judá, por lo que la promesa de regresar a su tierra era apreciada. Y esta promesa tuvo una medida de cumplimiento cuando Israel fue traído de regreso de Babilonia. Y aún es cierto que, cuando el pueblo de Dios llega a su mejor momento, siempre hay algo mejor por delante. Por otro lado, es igualmente seguro que, cuando los pecadores llegan a su mejor momento, siempre les espera algo terrible. Spurgeon. C. A ellos se unirán extranjeros. La invitación a los gentiles será apreciada. Un Israel reunido y restaurado invitaría a los gentiles a recibir la bondad de Dios con ellos. D. Y los tomarán los pueblos, y los traerán a su lugar, y la casa de Israel los poseerá por siervos y criadas. Al invitar a los extranjeros a que vinieran y se juntaran con ellos, Israel eliminaría a sus enemigos. La mejor forma de conquistar a un enemigo es convertirlo en tu amigo. 2, 3 a 8. El gozo de la tierra y la caída del rey de Babilonia. Y en el día que Jehová te dé reposo de tu trabajo y de tu temor, y de la dura servidumbre en que te hicieron servir, pronunciarás este proverbio contra el rey de Babilonia, y dirás, como paró el opresor, como acabó la ciudad codiciosa de oro. Quebrantó Jehová el báculo de los impíos, el cetro de los señores, el que hería a los pueblos con furor, con llaga permanente, el que se enseñoreaba de las naciones con ira, y las perseguía con crueldad. Toda la tierra está en reposo y en paz, se cantaron alabanzas. Aún los cipreses se regocijaron a causa de ti, y los cedros del Líbano, diciendo, desde que tú pereciste, no has subido cortador contra nosotros. Ah, y en el día que Jehová te dé reposo de tu trabajo y de tu temor, y de la dura servidumbre en que te hicieron servir, el Señor anunció un día en el que le dará un verdadero reposo al Israel creyente. Ellos tendrán descanso del trabajo, del temor y de la dura servidumbre. Y, este descanso, descanso es el derecho de nacimiento de todo creyente en Jesucristo. Jesús dijo, Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Mateo 11, 28. ¿Tienes descanso del trabajo? ¿Tienes descanso del temor? ¿Tienes descanso de la dura servidumbre? D. Pronunciarás este proverbio contra el rey de Babilonia. En el día de la restauración, la derrota y debilidad del rey de Babilonia será expuesta, e Israel se regocijará. Y, a medida que esta profecía continúa del contexto de Isaías 13, es importante que recordemos que Isaías tiene dos aspectos del cumplimiento profético en mente. Primero, está el cumplimiento inmediato y parcial con respecto al imperio de Babilonia y su rey. Segundo, está el cumplimiento distante y final con respecto al imperio espiritual de Babilonia, el sistema mundial y su rey, Satanás. Dos. Algunos están fuertemente en desacuerdo y ven este pasaje como sólo una referencia al rey literal de Babilonia y como que no tiene ninguna referencia a Satanás. Tres. John Calvin es un ejemplo de los que no ven ninguna referencia a Satanás. La exposición de este pasaje, que algunos han dado, como si se refiriera a Satanás, ha surgido de la ignorancia. Porque el contexto muestra claramente que estas declaraciones deben entenderse en referencia al rey de los Babilonios. Pero cuando los pasajes de las Escrituras se toman al azar y no se presta atención al contexto, debemos darnos cuenta de que errores de este tipo surgen con frecuencia. Pero como estos inventos no tienen probabilidad alguna, pasémoslos por alto como fábulas inútiles. Cuatro. Adam Clark tampoco vio ninguna referencia a Satanás aquí. Pero la verdad es que el texto no dice nada en absoluto acerca de Satanás ni de su caída, ni de la ocasión de esa caída, que muchos teólogos han deducido con gran confianza de este texto. Este capítulo no habla de la ambición y la caída de Satanás, sino del orgullo, la arrogancia y la caída de Nabucodonosor. Clark. V. Sin embargo, hay una buena razón para ver esto como una referencia al antiguo rey de Babilonia y al poder espiritual detrás. D. S. Rey. La profecía bíblica a menudo tiene un cumplimiento tanto cercano como distante. D. Así que, pronunciarás este proverbio contra el rey de Babilonia estuvo, en un sentido parcial, en boca de los exiliados que regresaron cuando Babilonia finalmente fue conquistada y el pueblo de Judá pudo regresar a la tierra prometida. Pero en un sentido final, este proverbio contra el rey de Babilonia estará en boca del pueblo de Dios cuando el sistema mundial y su rey, Satanás, sean conquistados y destruidos. 7. ¿Por qué le dice Dios a su pueblo ya sea en el sentido inmediato o final el destino de Babilonia y de su rey? Para que podamos pensar y vivir ahora, conociendo el destino final del sistema mundial y Satanás. A menudo hemos dicho, si hubiera sabido entonces lo que sea ahora una vez que vemos cómo resultan las cosas. Aquí, Dios nos está dando la oportunidad de saber ahora lo que veremos entonces para permitir que afecte nuestro pensamiento y nuestras acciones. 8. La forma literaria de este pasaje es importante. Su forma es realmente la del canto fúnebre, con el característico ritmo laxo de un lamento hebreo, tan lastimero y sin embargo ominoso para el oído sensible. Hay un elemento considerable de ironía, de modo que todo el canto se convierte en una burla disfrazada de lamento, Groben. Esta es una canción fúnebre que se burla y se mofa de los muertos, quienes de hecho no reciben entierro. C. Como paró el opresor, Dios quiere que sepamos ahora que el rey espiritual de Babilonia, Satanás, tiene los días contados. Llegará el día cuando su opresión parará y cuando Jehová quebrantará el báculo de los impíos y el cetro de los señores. I. A veces nos cansamos y desanimamos tanto por el ataque de Satanás que es casi como si pensáramos que su día durará para siempre. Si recordamos que una de las razones por las que Satanás trabaja tan duro es porque incluso él sabe que tiene poco tiempo. Esto es un estímulo para nosotros. Podemos permanecer firmes, podemos sobrevivir a él. D. El que hería a los pueblos con furor, que se enseñoreaba de las naciones con ira. Tanto el rey de la Babilonia literal como el rey de la Babilonia espiritual eran gobernantes poderosos y opresores sobre los pueblos y naciones. Pero ahora, el que antes perseguía es ahora perseguido con crueldad y como resultado, toda la tierra está en reposo y en paz, e incluso se cantan alabanzas. I. Todo el cercano oriente se regocijó por la caída de Babilonia porque su gobierno fue duro y opresivo. Wolf. II. Aún los cipreses se regocijaron por la caída del rey de Babilonia. Esto es cierto del rey de la Babilonia literal porque los reyes atacantes cortaron miles de árboles, tanto para combustible como para madera, dejando a Israel y al Líbano deforestados. Desde el siglo XII a.C. los reyes de Mesopotamia habían importado madera de Líbano. Nabucodonosor usó grandes cantidades de maderas muy selectas en sus extensos esfuerzos de construcción en Babilonia después del 605 a.C. Wolf. III. Los árboles también se regocijan por la caída del rey de la Babilonia espiritual, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción, a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Romanos 8.21. III. 9-11. El infierno recibe al rey caído de Babilonia. El Seol abajo se espantó de ti, despertó muertos que en tu venida saliesen a recibirte, hizo levantar de sus sillas a todos los príncipes de la tierra, a todos los reyes de las naciones. Todos ellos darán voces y te dirán, ¿tú también te debilitaste como nosotros y llegaste a ser como nosotros? Descendió al Seol tu soberbia y el sonido de tus arpas, gusanos serán tu cama y gusanos te cubrirán. Ah, el Seol abajo se espantó de ti, el infierno mismo está emocionado de conocer al rey de Babilonia, porque está ansioso por ser el lugar donde el que torturó a tantos se ha torturado. Esto era cierto tanto para el rey de la Babilonia literal como para el rey de la Babilonia espiritual. Y, Dios quiere que sepamos hoy que Satanás está destinado al infierno. No es un ganador, es un perdedor y ciertamente no es el jefe o el señor del infierno. Satanás irá al infierno como víctima, como el último prisionero en el calabozo de la oscuridad. Y el infierno estará feliz de recibirlo de esta manera. Ve, ¿tú también te debilitaste como nosotros y llegaste a ser como nosotros? Cuando fue al infierno, el rey de la Babilonia literal quedó expuesto como un simple hombre, aunque se consideraba a sí mismo más grande que eso. De la misma manera, cuando el rey de la Babilonia espiritual vaya al infierno, todos se sorprenderán al ver que sólo era una criatura. Y, a menudo para su gran deleite exageramos el estatus y la importancia de Satanás. Pensamos en él como lo opuesto a Dios, como si Dios fuera luz y Satanás oscuridad, como si Dios fuera calor y Satanás frío. Satanás desea ser lo opuesto a Dios, pero Dios quiere que sepamos hoy lo que todos sabrán algún día que Satanás es una mera criatura y de ninguna. Manera es lo opuesto a Dios. Si Satanás tiene un opuesto, no es Dios el padre ni Dios el hijo. Sería un ser angelical de alto rango como Miguel. Se descendió al Seol tu soberbia, gusanos serán tu cama y gusanos te cubrirán. Al final, no sólo será una derrota para el rey de Babilonia. Tanto para los reyes literales como espirituales de Babilonia, su derrota en el infierno será repugnante y degradante. I. Ahora que sabemos esto que tan repugnante y denigrante será el final de Satanás porque habría alguno de nosotros. ¿Servirle o llevar a cabo sus obras, siquiera por un minuto? ¿Quién quiere terminar con las larvas y los gusanos? D. Y el sonido de tus arpas, antes de su caída, Satanás estaba asociado con la música en el cielo. Ezequiel 28 horas y 13 minutos dice de Satanás antes de su caída. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Aparentemente, la carrera musical de Satanás no terminó con su caída, porque el sonido de sus arpas sólo se detiene cuando es apresado en el infierno. 4. 12 a 15. La caída de Lucifer. Como caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana. Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono. Y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré.